Esa clase de transformación médica es imposible. No es medicina, Scully. Es sacrificio sangriento. ¿Sacrificio sangriento? Es la ofrenda máxima en la magia negra. Y si este hombre al llegar al límite de los milagros médicos decidió hacer un milagro para él mismo... ¿O sea que cometió esos homicidios con el fin de embellecerse a él mismo? Todos quieren ser hermosos, Scully. El verdadero villano acá es justamente... Richard Weber, el Dr. Franklin. Que tiene para mí el mejor momento del episodio de deslovisual. La levitación. La levitación. El tipo está acostado en la cama y no sabemos por qué. De repente empieza a levitar. Porque si no, ¿de qué manera te enterás que es el villano? Sí. Pero vos sabés que yo lo vi y pensé, dije, ¿por qué lo hace? Y me acordé de... Cuando le dolió el cuello. No, no, no. Te juro, lo pensé... Me acordé del exorcista. Claro. No, no, pero no de lo obvio. Me acordé del diálogo que tiene ya cuando la nena ya está endemoniadísima. Reagan, que dice... Creo que es el padre... ¿Cómo es? Carras. Carras. El joven es Carras. Sí. Que le dice, si vos sos el demonio... Porque ella le dice, soy el demonio. No sé qué le dice. Si sos el demonio, ¿por qué no te... Y sos tan poderoso, ¿por qué no te desatás? Porque está batada. Son trucos baratos. No, y ella agarra y le dice, porque eso sería una vulgar demostración de poder. Entonces yo lo miraba a este tipo y decía, ¿por qué hace la levitación? Bueno, porque a él no le importa. Porque es un grasa. Él es un grasa y no le importa hacer una vulgar demostración de poder. Cuando recibo el guión de nuestro podcast de Cristian, su primera anotación con respecto al villano dice, la levitación a lo Reagan en el exorcista. Y dije, mira cómo todo tiene que ver con todo. Ese es el momento, decíamos, al final del segundo bloque. Sí. Porque nos enteramos que después del ataque, claro, y que ya queda él como villano de cabecera del episodio. ¿Te gustó la levitación? Me gustó, me pareció divertida. Mi mamá una vez vio levitar a una mujer. Después te termino de contar. Buena historia. Sí. Pasó hace tanto tiempo que uno puede llegar a dudar también de cuántas veces lo contó, de si su recuerdo es más... Es fiel a lo que ella vio. Yo nunca vi nada. ¿Te gustaría? ¿Ver algo raro o levitar? Levitar. Me encantaría levitar. Andarías como loco por todo lado, ¿no? No, ¿sabes? Ahora que con la edad también me está empezando a joder la rodilla, no te camino un metro más. No sé, seguro, seguro. A mí siempre me interesó el tema de la teletransportación. Ah, bueno. Sobre todo cuando estás a las 4 de la mañana esperando un colectivo, ¿viste? Muy de vivir en Buenos Aires, eso.